Todos los vacunatorios, este es un corte de las 7 de la mañana, son 2.223.379 dosis como primera dosis y 591.222 como segundas dosis, con un registro que esto es de la fuente del registro nominal. Insistimos siempre que hay un registro manual en muchas regiones que van a empezar seguramente a engrosar con el correr de las horas estas cifras. Insisto con eso porque hay regiones que no acompañan una estabilidad en la señal de internet o por la cantidad de trabajo en las brigadas, posteriormente van a hacer la carga en el registro nominal. La siguiente, por favor. Bueno, esto también nos pareció muy importante compartir con ustedes. Fíjense, esto representa las personas que ya tienen dos dosis. Todas las personas que tienen dos dosis. Esto corresponde obviamente a las personas, a los adolescentes con enfermedad de base que recibieron su primera dosis en el exterior y ahora ya tienen su segunda dosis aquí. Esto ya corresponde de las segundas dosis aplicadas en nuestro país. Fíjense que hay entre 20 a 29 años 43.402 personas que ya tienen dos dosis. 30 a 39 años 135.813 personas con dos dosis. 40 a 49 años 147.869 personas con dos dosis. Y vamos viendo nosotros que a partir de aquí hay un declive que va a ir fortaleciéndose ante la llegada de AstraZeneca, con lo cual vamos a ir reforzando las segundas dosis en este grupo que está de 60 en adelante, que es una de las plataformas que tiene mayor predominio en inoculación en este grupo de datos. Lo que dice acá otros son personas indocumentadas en algunas comunidades indígenas que el año de nacimiento no coincide. Hay un código de contingencia que nosotros utilizamos como para cargar eso en el registro nominal. Por eso queda como otros ahí, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bien, lo que se refiere a nuestro calendario, este fin de semana y en relación a Pfizer, saben ustedes que en el único vacunatorio que sigue administrando esta vacuna Pfizer como segunda dosis, incluso fin de semana, es el autódromo Rubén Dumont, las 24 horas, siempre guardando lo que es el intervalo mínimo de 21 días. Todos aquellos que se vacunaron el 17 de julio, los esperamos el sábado 7 de agosto para su segunda dosis. Todos aquellos que recibieron el 18 de julio, los esperamos el domingo 8 de agosto para recibir su segunda dosis. Aquí también quiero detenerme para insistir con el mensaje de que aquellos que no pueden venir en el día 21, lo pueden hacer en los días posteriores. Nosotros lo que queremos es que se cumpla el intervalo mínimo, pero eso no implica que esto sea fijo y que haya un día especial de rezagados, pueden ir en los días siguientes. Aquí también me quiero detener para comentarles que hay un 80% de cumplimiento de las segundas dosis de todas las personas que recibieron Pfizer como primera dosis. Lo que nosotros estuvimos conversando en la semana con ustedes es de la percepción visual de los vacunatorios vacíos impresiona. Sin embargo, tenemos reporte del 80% de las personas ya completaron su segunda dosis y es acorde al día 21. O sea, eso representa una cifra sumamente importante y agradecemos también el compromiso que está teniendo la población al respecto en cumplir su segunda dosis. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a Rubén Dumont, esto es lo que estábamos mencionando, respetar el intervalo de 21 días, no se tiene en cuenta el número de cédula, sin embargo, si no puede llegar al día 21, posteriormente lo puede hacer. La siguiente, por favor. Bien, lo que vamos con AstraZeneca. Ustedes saben que ante la llegada de la donación de España que recibimos anoche, 253.440.000 dosis, vamos a reactivar las segundas dosis de AstraZeneca. Sábado, 7, domingo, 8 y lunes 9 de agosto se vacunarán todas aquellas personas que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. Aquí tenemos personas que se vacunaron en abril, en mayo, en junio, incluso algunos que no pudieron acudir previamente en marzo, incluso que habían recibido. Así que hay una cantidad muy importante, me refiero a números, una cantidad muy importante, números de personas que van a acudir a los vacunatorios este sábado, domingo y lunes, todas aquellas que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. No vamos a tener en cuenta terminación de cédula. Y aquí otra vez quiero detenerme, por favor, para enfatizar algo. Resulta muy cómodo para la organización hacer la separación por numeración de cédula o por terminación de cédula. Y eso hace que no se aglomeren en los vacunatorios. Sin embargo, resulta dificultoso para muchas personas que no pueden coincidir su terminación de cédula con el día que está asignado, porque tienen otra actividad o porque son personas mayores. En ese sentido, le pedimos por favor a la población que vamos a apelar también a la organización y ayuda entre todos. Hay vacunatorios que pueden soportar una gran cantidad de concurrencia y hay otros que no. Entonces, vamos a ordenarnos en ese sentido. Hay dosis disponibles. No hace falta que vayan todos el día de mañana a la mañana. Le pedimos que vayan organizando su agenda. Puede ser sábado de 7 de la mañana a 17 horas. Puede ser domingo de 7 de la mañana a 12 horas. O puede ser el lunes de 7 de la mañana a 17 horas. En Capital hay algunos vacunatorios que van a ser modificados justamente para brindar mayor comodidad a las personas mayores. Eso se va a socializar en el transcurso del día. Así que estemos todos atentos como para compartir con nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, para compartir un poco cuál es el vacunatorio que estará habilitado. Entonces, insistimos mucho con esto. Hasta último minuto antes de estar aquí con ustedes, estábamos discutiendo si vamos a hacer o no terminación de cédula. Insisto con esto, sábado, domingo y lunes vamos a hacer sin terminación de cédula segundas dosis AstraZeneca, todas aquellas que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. La siguiente, por favor. Bueno, nada más. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente abrimos la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Buen día, doctor. Primero, la consulta que tiene que ver con relación a las vacunas modernas y la situación que se presentó ayer, no solamente de que se terminaron las dosis, sino la mala organización que se dio, sobre todo en Capital, con la designación solamente de tres vacunatorios, larguísimas filas, largas esperas para que al final se encuentren con que no iban a poder acceder a la vacuna. Bien. El primer punto, la disponibilidad de las vacunas modernas. Nosotros, para recordar un poco, este grupo que se avanzó con una cantidad importante de primeras dosis, representó en aquel momento, aún no teniendo conocimiento de la llegada de Pfizer, aún en ese momento no teniendo ingreso de la variante Delta, pero con amenaza ya en la región, por lo tanto teníamos nosotros la necesidad de inmunizar la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo, sabiendo que la gran mayoría de las personas estaban cursando con enfermedad de base, recuerdan ustedes que ampliamos, al principio eran embarazadas, posteriormente ampliamos a otro grupo, y después a los mayores de 35 años, y después posteriormente a la ciudadanía en general, y conociendo también lo que es la entrega de los cargamentos de donación de las dosis de Moderna, que son los primeros días de agosto. Esta situación, obviamente, en ese momento, representó un debate y un análisis, porque nosotros teníamos que avanzar con inmunización cuanto antes, ante la llegada de la variante Delta, y había muchísimas personas aún no inmunizadas. Eso hace, obviamente, que estemos pendientes de lo que representa la llegada del siguiente cargamento, que en esta cuestión hubo una demora ahora de una semana. En relación a los vacunatorios que se instalaron en Capital, porque en el resto, en algunos, fueron reasignados, pero en Capital se destinaron tres vacunatorios. Esto fue una decisión también de la 18ª región, de la región capital, porque se tenían que optimizar, y optimizar es el resultado, pero perfecto, ¿verdad?, en cuanto a evitar las dosis perdidas, porque ahí había muy pocas dosis. Y eso claramente se tuvo que evaluar en centros vacunatorios que tengan una capacidad de recibir mayor cantidad de personas. Si se destinaban las pocas dosis que habían, en todos los vacunatorios, había una posibilidad de perder algunas dosis, como puede ocurrir esperando que lleguen personas, o de detener a las personas en un lugar esperando que lleguen todos para abrir un frasco. Esta última situación ocurrió en algunos distritos del Departamento Central, esperando que lleguen las 10 personas para abrir un frasco. Sabíamos de esta situación, sabíamos que la amenaza era mucho mayor en Capital, conocíamos nosotros las cifras de los que se iban a vacunar, incluso aquellos que quedaron del 30 de junio, porque recordarán ustedes en la conferencia de prensa anterior, habíamos anunciado hasta el 30 de junio, y dijimos que en ese momento iban a estar habilitados todos los vacunatorios. En el siguiente, yo había anunciado que depende de la llegada de las dosis, cómo vamos a hacer el calendario y que vamos a anunciar, lo anunciamos el lunes. Y por esa razón se eligieron esos tres vacunatorios, y por esa razón se distribuyeron a estos vacunatorios esa cantidad. La cantidad de personas que existieron posteriormente, muchos de ellos migraron de otras regiones hasta aquí, se interpretó el mensaje que era solamente en esos lugares, en muchas de esas personas, acudieron ahí, muchos fueron rechazados nuevamente, y tuvieron que volver a sus localidades, muchos no, quedaron ya ahí. Entonces era en el trajín de la jornada, es habilitar también a esa persona la vacunación. Muchas de las personas, también no estando en esta franja de 1 al 5 de julio, como primera dosis, también fueron a reclamar su dosis, ¿verdad? Con justo derecho, nadie menciona lo contrario, pero también eso implicó que en algunos de los vacunatorios se tuvo que administrar. ¿Por qué se coincidió en el 1 al 5 de julio? ¿Y por qué no pudimos avanzar? Por disponibilidad de dosis. Sabíamos ya de la llegada del siguiente cargamento, solo que no somos los voceros oficiales en hacer ese tipo de anuncios. Yo quiero que en ese sentido también se interprete que hay cosas que ya manejamos nosotros, pero por una cuestión... Por lo que está diciendo el doctor Castro, vamos a dejarle a Rocío... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!